Todo ocurrió en la zona del Congreso. ¿Sabés el estacionamiento donde se encontró el auto? ¿Qué vinculación tiene con los asesinos? ¿Fue aleatorio que lo tiraron ahí el auto? ¿O hay algún tipo de vinculación con ese estacionamiento? ¿Dejaban el auto ahí? Pagaban todos los meses el estacionamiento. El hombre tiene, este Juan Jesús Fernández, tiene un arma reglamentaria a su nombre. Son padre e hijo. Y lo que no se sabe es el móvil. Esto ya lo tengo confirmado por una muy importante fuente. Empezamos del inicio. Se conocían. No sabemos cuál es el móvil ni qué tipo de vinculación tenían con la víctima. Sabían que convivía en un departamento que está acá frente mío durante los días que había sesiones en el Congreso. Acá en la zona de los dos congresos. Así que todas las mañanas salían a caminar. El móvil todavía no se sabe. Se especula con un tema personal. Se especula, pero podría ser de cualquier otra índole. Vinieron acá a matarlo. Estacionaron el auto donde está este auto de la Policía Federal. Exactamente. Yo creo que está un poquitito más adelante, pero nada más. El hombre grandote, ya lo vemos en el video, desde el auto le dispara al diputado que camina junto a Ayadón y Ayadón le dispara a matar. Sale del auto todo lo que ya vimos. Luego le da indicaciones al más joven y le dice deshacete de la prueba, deshacete del arma y de las balas. El más joven se va caminando. Sí, sería el hijo. Guardan el auto en Bartolomé Mitre, 1444. Todos los meses tienen la factura a su nombre. Acaban de encontrar la factura, el pago en tiempo y forma. Vos recién decías que el hombre es comerciante, vendedor. Por lo cual viven por acá también. Bueno, no sé exactamente la calle donde se hizo el allanamiento. Pero todo ocurre en Balvanera. Todo es en el Congreso de la Nación. Aquí es donde también seguramente vamos a obtener la respuesta del móvil del crimen. O nos están engañando y son unos genios, unos asesinos a sueldo que son unos genios. O fue un crimen que se realizó de manera muy torpe. Y vos sabés que en general los crímenes más torpes son los crímenes donde hay afecto en el medio. Donde hay una cuestión, hay una relación personal. Donde hay alguna cuestión personal con la víctima. No actuaron con frialdad. No actuaron con la frialdad que el hombre grandote mostró ante el dolor que tenía el diputado.